Hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En breve mensaje a medios, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que la legislación mexicana reconoce el otorgamiento de asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011, y que consultó previamente a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero, para conceder la estancia del exmandatario boliviano en el país. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. Una vez que la Secretaría de Relaciones Exteriores aceptó dar el asilo al canciller, solicitó el respaldo del Senado de la República. Lo anterior, luego de que Evo Morales renunció al cargo de presidente de Bolivia tras la presión de las Fuerzas Armadas. Ebrard indicó que su decisión ya fue informada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y a la Organización de Estados Americanos para garantizar la integridad personal y libertad de Evo Morales. Ebrard indicó que su decisión ya fue informada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia,